Como les decía, mi nombre es Monserrat Zanabria, soy la fisioterapeuta de la Fundación FAMPAS, adulto mayor y Parkinson de Santander. Llevo trabajando ahí siete años, lo que me ha dado la posibilidad de tomar bastante experiencia sobre esta enfermedad, el tratamiento, y quiero compartirles la información que tengo para el día de hoy. La verdad, el tema es bastante extenso, o sea, ojalá pudiésemos hacer esto cada 15 días. Y estoy abordando pasito por pasito, tema por tema, y así resolver muchísimas dudas, pero pues el día de hoy lo vamos a hacer un poco general, pero pues con unos buenos datos. Bueno, a ver, así como lo mencionaba ahorita el doctor, a pesar del óptimo tratamiento médico y quirúrgico, los pacientes con la enfermedad desarrollan una discapacidad progresiva. El rol del fisioterapeuta es aumentar al máximo la capacidad funcional y disminuir las complicaciones secundarias de la enfermedad. Por eso, a través de la rehabilitación, mejoramos el movimiento del paciente en un contexto de educación y apoyo para el individuo. Y aquí juega un factor muy importante, y yo lo menciono como una triada. Está el paciente como la persona con el diagnóstico, está la familia apoyando a ese familiar, bueno, dándole apoyo a ese ser querido, y está el apoyo terapéutico. Si hay una falla en esa triada, el tratamiento no se va a llevar a cabo satisfactoriamente, porque es un trabajo realmente en equipo. Entonces, en general lo que me he dado cuenta es que las personas con el diagnóstico empiezan a generarse con una cantidad de preguntas sobre el ejercicio. Entonces, primero, ¿qué cantidad de ejercicio debo hacer? ¿Qué tipo de ejercicio debo hacer? Porque empiezan a confundir, bueno, listo, yo hago actividad en mi casa, todavía estoy funcional, lavo, barro, hago aseo, voy a la tienda, etcétera, y empiezan a confundir la actividad física con el ejercicio físico, que son muy diferentes. Vamos a aclararlo de una vez, la actividad física es toda aquella actividad que me genera un gasto energético, y en eso están todas las actividades que hacemos en el día a día. Y el ejercicio físico es una actividad programada, que tiene como fin cumplir un objetivo. Bueno, la otra pregunta que se hacen es, ¿cuáles ejercicios puedo hacer? Y si necesitan o no necesitan terapias físicas. Pues no todos los pacientes tienen como el acceso a tener un plan de rehabilitación completo. Perfecto. Entonces, para resolver estas preguntas, yo les quiero mencionar que todo parte de unos lineamientos desde la fisioterapia para encontrar el camino adecuado a tratar. Entonces, nosotros hacemos una examinación, una evaluación, un diagnóstico desde nuestra área, claro está. El pronóstico, somos reales y le decimos al paciente, bueno, sí, no va a haber cura, pero vamos a empezar a trabajar en disminuir el riesgo de caídas, en mejorar la marcha, en que tenga mayor funcionalidad y usted pueda desarrollar sus actividades dentro de lo posible normal. La intervención, es decir, las estrategias que yo voy a utilizar en la terapia y los resultados. Esto ya lo mencioné. Bueno, entonces vamos a hablar de la clínica de la enfermedad de Parkinson en general, unos signos que ustedes ya conocen, que son el temblor, la cinesia, es decir, la falta de movimiento o la bradyquinesia, que es la disminución del movimiento, la alteración del equilibrio y la marcha, la alteración de los reflejos posturales y la rigidez. Todos estos signos tienen por parte de la terapia física un tratamiento, unas estrategias para mejorarlas o para disminuirlas. Estas son las etapas de la enfermedad, entonces es muy importante establecer desde el contacto que tengo como profesional con el paciente, en qué etapa se encuentra, para poder estar ubicándome en la estrategia del tratamiento. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica? Nos habla, hay varios estudios que se han realizado muy interesantes donde nos concluyen que la frecuencia para realizar el ejercicio físico, es decir, lo que les decía, programado, es tres veces por semana con una duración de 90 minutos. Con eso estamos hablando de sesiones diarias de 30 minutos, que es un espacio realmente pequeño que yo puedo dedicar a mi cuerpo para mejorar las condiciones y realizar el movimiento. Otro estudio nos habla de la importancia del trabajo de la fuerza y de la resistencia. La mayoría de los pacientes diagnosticados con la enfermedad son adultos mayores, entonces no estamos hablando solamente del diagnóstico como tal de Parkinson, sino hablamos de otras patologías que están acompañando al adulto mayor. Entre esas encontramos hipertensión arterial, encontramos diabetes, encontramos problemas osteomusculares de hombro, rodilla y etcétera, que sí van a sumar a la hora del tratamiento porque todas esas patologías las debo tener en cuenta. Otro de los estudios que son bastante llamativos es la eficacia de la utilización de estímulos externos para realizar la marcha. Y entonces aquí nos relacionan la importancia de tener guías visuales de retroalimentación para que el paciente pueda realizar una marcha muchísimo más estable y más funcional. Y otros estudios nos hablan de que todo lo de la terapia física, hacer ejercicio físico, mejoran la calidad de vida, estimulan la neuroplasticidad y disminuye el riesgo de caídas, que es muy importante. De todos los síntomas que hablábamos ahorita, todos son importantes y todos como que decimos, bueno, sí, me afectan de una u otra manera, pero hay uno sobre todo que se involucra muchísimo más en la funcionalidad y es la marcha. ¿Por qué? Porque la marcha es la que me permite a mí desplazarme y desenvolverme en un ambiente. Entonces, es como la prioridad. Bueno, listo, está el temblor. Y el temblor, digamos, de uno a diez lo podemos clasificar con una intensidad de tres, suponiendo. Entonces, yo puedo vivir con el temblor, es más, me tiembla un miembro, una mano o una pierna, pero mis actividades en el día a día las puedo realizar controlando o soportando ese temblor. Lo que sí es muy difícil de manejar es el trastorno exagerado, complicado de la marcha. Cuando no puedo pasar de la posición de sedente en una cama a desplazarme para ir al baño, para ir a la cocina, para ir al comedor. Entonces, por eso yo siento que una de las prioridades debe estar siempre en conservar el desplazamiento y la habilidad de realizar la marcha. Entonces, bueno, yo tengo por acá unos videos donde comparto desde mi experiencia el tratamiento que hago con ellos. Hay muchas teorías que sustentan el proceso de neurorrehabilitación. Entonces, pues de las teorías así a modo grueso, hablan de que el movimiento se produce de manera refleja si ya fue aprendido. Es decir, que si lo perdí y el cerebro guarda de memoria y empiezo a realizar la marcha automáticamente. Otras teorías se soportan más es que es necesario el refuerzo del aprendizaje de otra manera. Y así sucesivamente hay muchísimas teorías. No, yo personalmente desde mi área nunca me he casado con esta la mejor o esta no es. Yo he empezado a evaluar correctamente a mis pacientes y empiezo a buscar el camino más adecuado para cada caso. Porque cada caso es muy diferente. Todos los pacientes tienen signos y síntomas diferentes y yo lo debo tener en cuenta para llegar a un buen resultado. Entonces, bueno, aquí les comparto uno de los pacientes que se le dificulta realizar la marcha en espacios reducidos y realizar la alternancia de los pies. Entonces, pues esta ayuda visual le permite a él tener la posibilidad de eso, de dar el paso, ir avanzando, teniendo en cuenta las fases de la marcha, con un movimiento muchísimo más natural de los miembros superiores, el balanceo. Noten que cuando él ya termina de salir de los aritos, empieza a verse de nuevo la dificultad para dar el paso. Voy a detenerlo ahí un momentico. Ahí. Él da el paso correctamente, se siente guiado, tranquilo, termina y el paso empieza a ser más corto. Más corto. Entonces, en el tratamiento de la terapia física yo empiezo a generar espacios de repetición. ¿Para qué? Para que el cuerpo reaprenda esa habilidad, para que en el estado off el paciente sea más consciente y diga, bueno, listo. Debo levantar el pie derecho, el izquierdo, para tener mejor equilibrio, debo balancear los brazos y etcétera. Es una tarea constante, constante de realizar la marcha todos los días, de entrenarla correctamente guiada por un profesional. Ya de los pacientes que tengo o, bueno, de los que los puedo aconsejar, les digo, listo, yo tengo un tratamiento y me enseñaron y las fases y me explican técnicamente y correctamente cómo la voy a realizar. Pero, bueno, estoy solo en mi casa y yo qué puedo hacer. Entonces, yo les doy estrategias y les digo, bueno, si usted tiene dificultad para realizar el traslado, por ejemplo, de su habitación a la sala comedor, va a utilizar unas guías en el piso para los momentos en el que no se sienta capaz de dar el paso, porque estas guías sí le van a prestar bastante ayuda. Aquí realizamos un entrenamiento en diferentes terrenos, como está la base más alta, el descenso de escaleras, la misma guía visual en el piso para realizar el paso y el entrenamiento del giro. Porque el giro para cambiar de dirección es otro de los factores que se ve muy afectado. El paso no es alto, entonces el paciente empieza a pegar todo el tiempo el pie al piso de manera que cuando va a girar, no responde, se enreda y se cae. Ese es un entrenamiento que también hay que realizar constantemente, reeducar cómo hacer el cambio de dirección. Aquí está un poquitico más funcional el entrenamiento de la marcha. Establezco un circuito con diferentes direcciones donde ellos deben cumplir una tarea. Recuerde que cuando hablamos de funcionalidad, debo estar relacionando este término a cumplir una tarea. Entonces le establezco la función de ellos que es llevar un objeto de un extremo al otro y siendo guiados en el piso por diferentes caminos. Por diferentes caminos y respetando que va un compañero al lado y esas ayudas visuales y esa forma de hacer las tareas a ellos les sirve muchísimo. Bueno, esto es parte de la bibliografía que tengo. Si quieren tomar una fotito, una screenshot, esto para que la puedan consultar. Yo soy partícipe de que el paciente se vuelva un experto en la enfermedad. Que sepa muchísimo más de la información que hay en internet o que se estén instruyendo constantemente. ¿Por qué? Porque es bueno que ellos puedan reclamar un buen tratamiento, que puedan refutar o estar cuestionando cosas de las que ellos estén haciendo. De los pacientes que yo tengo es muy importante que yo siempre les doy una notica terminando una evolución o terminando una sesión de terapia para que le lleven al neurólogo y le compartan. A veces al neurólogo le queda muy complicado una evaluación tan exhaustiva que es mirar la fase de la marcha, la fuerza, la motricidad, la coordinación. Entonces no hay tiempo para tanto. Y si yo le colaboro al neurólogo y le envío esa nota, esa nota para él va a ser como un referente. Y dice, bueno, listo, si va evolucionando, no va evolucionando. Esto se puede, esto no. Y así sucesivamente. Ya dejo el espacio para las preguntas. Lo que les decía, el tema es muy extenso y sí sería muy bueno que se generara muchísimo más espacio para hablar de cada uno de los temas. También quería decirles que hay una limitación bastante importante en el tema de la neurorehabilitación desde la parte física. Y es que los protocolos no están establecidos tan, tan específicos. O sea, encuentro en internet y en estudios y me dicen, bueno, sí, como les decía ahorita, el ejercicio es bueno, entrenen fuerza, pero no tienen en cuenta tantas variables que les mencionaba. Como es bueno, pues es que mi paciente, por ejemplo, pierde fuerza en los brazos y no puede sostener un bastón porque tiene un problema en el manguito rotador. Entonces yo digo, o sea, que eso no lo puedo hacer. Entonces, por eso les decía, es muy importante partir de una buena evaluación, de una buena examinación para que esos protocolos se puedan dar. Desde mi experiencia personal, como les decía, igual que las teorías, no me he casado con ninguno, con ninguno de los protocolos, sino estar trabajando con tantos pacientes. Me han dado la oportunidad de generar un protocolo para mí, que he venido desarrollando, que lo ideal, como me decían en una conferencia anterior. Bueno, pero ¿dónde está su a la YouTube? Se les decía, no, el camino correcto es realmente entregar una investigación, un estudio que tenga, que tenga pues todos los pasos como debe ser para ser publicado. Y ahí sí hacerlo expuesto. Pero sin embargo, estoy abierta siempre a estar actualizándome en todo lo que pueda con respecto a la neurorehabilitación y al paciente con Parkinson. ¡Gracias! ¡Gracias!